¿Qué es la transmisión en directo? Uniformados con desejín, los uniformes negros esos de la inteligencia llamada militar Que han visitado, visitado, la casa del piloto Oscar Pérez Sacaron la familia, por lo menos no las quemaron vivos Y le han destruido la casa e incendiado la casa de la familia de Oscar Pérez Asimismo están agarrando familiares, novias, hermanos, primos De este grupo de oficiales que se ha identificado en los recientes videos En lucha clandestina contra el poder madurista, diosadista Y entonces están tomando venganza directa con terrorismo de Estado Contra la familia de estos militantes anegados Esta canallada de estos malparidos Así es, malparidos esbirros del castrismo cubano No podrá quedarse así No aceptamos que el gobierno apele al terrorismo de Estado contra la familia La van a pagar si siguen en esta conducta Es más, así no siga, la van a pagar Porque esto no se puede quedar así Venezolanos Estamos transitando una pendiente muy peligrosa Hacia el desenlace de una crisis política de alta monta Una descomposición del Estado Que da rienda suelta a esbirros de esta naturaleza animal Para cometer actos salvajes contra la familia de militantes Pedimos el repudio nacional A Maduro, a su consorte siria Al ministro padrino Y a todos los bicharracos encabezados por el Alzheimer Y los hermanos Rodríguez, el propio Diosdado Que detengan esa mano criminal de los esbirros cubanos Porque traerá gravísimas consecuencias Es todo Un gran abrazo Y espero que puedan hacer circular este mensaje Reproduzcanlo por favor Para que llegue a muchos venezolanos Les deseo a todos Si es que puede hablarse de feliz año Les deseo a todos Un final de año Que no se llene de más desgracias De la que ya tenemos encima Hasta muy pronto Gracias por ver el video